Hola, soy Lorita Raidel y en el vídeo de hoy os traigo un haul de Fashion Nova Ya sabéis que Fashion Nova es de mis marcas favoritas porque me gusta muchísimo la calidad y el estilo que tienen Además de que tienen un montón, un montón de talla, como vais a ir viendo os voy a ir comentando prenda por prenda que me parecen Y también os daré la referencia de la talla para que tengáis una idea ya que Fashion Nova talla bastante grande por lo que estoy viendo Así que vamos a empezar Bien, la primera prenda es este conjunto que llevo en la intro que es básicamente un conjunto de pantalón con pernera muy ancha Y una camisa blazer en una tela que es como la seda y en tono como un rose gold La verdad me gusta mucho, me gusta mucho que tenga este cinturón como para ajustar a la cintura Y esta es la talla 2XL y ya os digo que el pantalón bien, pero lo que es la chaqueta me queda un poquito grande de más Pero aún así creo que queda muy bien con un sujetador por debajo y que queda un poquito oversize La siguiente prenda es este vestido también en tonos rosas, este es como un tono salmón Que me gusta mucho la figura que hace, que ajusta muy bien a la cintura Y bueno pues te marca todo el cuerpo muy bien, te marca muy bien toda la silueta Y me gusta muchísimo la forma del escote, me gusta mucho el escote como en forma de barco Y me parece que favorece un montón y además tiene como estos lacitos a los lados No sé, es un vestido que a mí me gusta mucho y me gusta mucho como queda La siguiente prenda es este top que no hay mucho que decir, es un top negro La tela tiene bastante calidad y me gustan mucho los froncidos que tiene por debajo del pecho Y en las mangas y en el cuello Además tiene una cinturilla ajustable a tu cuerpo Los siguientes son estos jeans que me quedan muy grandes Estos son las 2XL y me quedan enormes, me quedan súper flojos Y a mí me gusta mucho que los jeans aprieten y este sin duda me quedan muy flojitos Pero bueno, me gustan mucho los jeans, me gusta mucho la calidad Me gusta que sean súper high waist, pero me quedan muy flojos Como veis se marcan arrugas y a mí me gusta que queden más apretados En cambio este es una 2XL, es un mam jean y me quedan un poco apretado de más Entonces tenéis que tener muy en cuenta el material del que esté hecho cada pantalón de Fashion Nova Porque os puede quedar un poco más apretado y otros más sueltos Pero por el resto me gusta mucho como queda el mam jean, creo que se ajusta muy bien a mi cuerpo Luego estos pantalones en tono khaki, me gusta mucho el detalle de la cadena Son colgaditos en la parte de la pantorrilla y más ajustados en la zona del culete y de la cintura Aunque así me quedan un poco flojos y es la 2XL, pero me quedan un poco flojos de lo que es la barriga, no sé Pero bueno, podéis ponerle un cinturón y a mí me gustan mucho porque son muy muy cómodos Y de una calidad pues de verdad muy muy buena La siguiente prenda es un top y estoy enamoradísima de cómo queda Más bien es un body, pero es tan cómodo, es la 1XL y tiende a como quedar sueltecita Me encanta el, es que me encanta de verdad El estampado, me encanta la gomilla que tiene como para dejarte el escote cuello barco Y como veis es transparente pero con la capa que tiene por encima no se os va a ver nada Y queda tan bien, es que es tan bonito, me encanta, es precioso Luego estos jeans que sí que son la 2XL y ya están como que me gustan la talla La talla es perfecta, o sea me quedan como tienen que quedar ajustados Y aún así la cinturilla es un poquito flojita Pero para que veáis como quedan, o sea de verdad yo siempre recomiendo los jeans de Fashion Nova Porque tienen talla y creo que marcan una figura muy bonita Luego lo siguiente es este top que me gusta también muchísimo Es muy, vale, vintage por así decirlo Tienes que tener un estilo así como un poco retro Pero me gusta tanto la figura que marca Porque aprieta en la cintura, luego por debajo tiene esos vuelos Que si te gusta tapar la barriga pues perfecto porque lo tapa Y encima tiene ese fruncido por la parte de abajo Y las mangas son lo máximo Porque además tienen botoncitos en el puño, son apretadas en eso, en el puño Y encima la manga es toda abullonada, me flipa Me gusta muchísimo, es transparente, como veis Y encima el estampado es precioso, o sea me gusta mucho, mucho Además ahora para el invierno Y luego este es uno de mis tops favoritos de este haul Que la tela es como estilo seda Y podéis ajustarla a vuestro gusto en la cintura Me gusta mucho el estilo de la camisa, me encanta Me gusta mucho la manga Y yo os digo el detalle del nudo en la cintura Es que me parece precioso O sea es de estas camisas blancas que es como un jean Y una camisa blanca pero te viste un montón Y es la talla 1XL Yo os digo que todas las partes de arriba para mi son Una XL y para las partes de abajo Dos XL Y se me había olvidado comentar en la intro Que también he pedido para este haul Ropa para mi chico Que se me olvidó eso, comentarlo Así que vamos allá En primer lugar estos pantalones Que son estilo jogger Son bastante cómodos A él le encantan, o sea siempre se los pone Es como su must have ahora mismo Y son muy cómodos Además tienen un montón de bolsillos Que eso me parece súper guay Ojalá los pantalones de mujer tuvieran muchos bolsillos Porque es genial O sea son súper prácticos Y a mi me gustan mucho la verdad Lo siguiente es esta camiseta rosa Que es que sin más Es una camiseta rosa Pero bueno Él quería tener una camiseta rosa Y así Ahí la tenéis Es como de algodón Y es muy cómoda Y eso sí Es bastante sueltecita O sea Creo que esta es la talla 2XL Y esta es bastante sueltecita Y bastante Y no muy larga Por la parte de abajo La siguiente prenda Es esta camisa Que es Que tallan bastante Bastante grande Esta es una 3XL Si no me equivoco Es una camisa estampada Ya os digo No es una impresión Es estampada La tela El estampado viene pues eso Cosido A la camisa Y yo creo que queda muy bien Además Es bastante 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 Larguita Por la parte de debajo O sea Tapa bastante Lo que viene siendo pues El torso Es que no sé No sé de moda masculina Pero ya veis que es Larguita Te la pones tú en la ropa No yo No sé cómo te sientes Cómo te queda Cómo te sientes Amor Amor Lo pondré Salve el culo amor Ah no Ahí no Tras esta demostración de amor Os enseño la última prenda Que es esta chaqueta Esta chaqueta Es de una calidad increíble Nos gustó muchísimo a los dos Porque la tela pesa La tela es tela vaquera Es de calidad Está perfectamente cosida De verdad vale muchísimo la pena O sea si os gustaría Tener una chaqueta Vaquera de calidad Y que os aguante un montón Pues os recomendaría esta Porque es que mirad Se ve muy bien Se ven además los hombros Como que hay tela Que se ve entallado Se ve bien cosido Y tiene dos cremalleras Como estáis viendo ahora mismo De verdad a mí me gusta mucho A él le queda un poco grande Nos gustaría que fuera un poco más pequeña Esta es la talla más grande que cogimos Y eso Pues una menos Quedaría mejor Pero aún así A mí me gusta mucho esta chaqueta Además tiene esos bolsillos O sea me gusta Un montón Y es de muy buena calidad Soy totalmente Un cantante bueno Y bueno hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os hayan gustado muchísimo Las prendas Ya sabéis que os las dejo todas En la caja de información Por si queréis echarles un vistazo Y hacerlos con ellas Y también espero que os haya gustado Que también os haya enseñado Un poquito de ropa Para chicos Si en algún momento Pues algún chico bebé O pues para regalar a vuestra pareja Así que Nada más Espero que os haya gustado mucho Nos vemos en... La lavadora Así que nada más Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Si es así Dadle like Suscribiros si aún no lo habéis hecho Dadle click a la campanita Para activar la notificación Cada vez que yo suba Un nuevo vídeo Y nos vemos En el próximo ¡Adiós!